Hola Scarlett, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy agradecida con esta oportunidad de poder ser la protagonista de esta gran historia, una historia encabezada por Carmen Armendariz, que hace productos realmente impecables. Oye, platícanos de tu personaje, de qué va, cuál es tu participación ahí. Mi personaje es Amelia Ferreira, la protagonista de esta historia es una mujer sumamente noble, dulce, pero también tiene su carácter. Está rodeada por una familia sumamente tóxica, una mamá muy narcisista, un esposo que la tiene asfixiada de celos. Cuando llega el personaje de Rodrigo a su vida, ese reencuentro de ese amor de la juventud, pues va despertando muchas cosas en ella y la va transformando como mujer, la va empoderando y se va dando cuenta que tiene que pagar un precio para vivir ese amor bonito. Entonces, ¿qué le encaso y cómo ha sido trabajar con Marcus compartiendo este gran protagonista? Sí, ha sido espectacular. Marcus es un actor sumamente generoso, respetuoso, sumamente profesional. Todos los días llega sumamente preparado. Entonces, pues es una bendición, porque cuando hay respeto de por medio y hay amor, pues se logra una creatividad diferente en escena y creo que va a ser esa magia que van a ver. Oye, ¿qué tal el encaso? Te vemos con grandes actores. ¿Con quién has tenido más cercanía y has hecho relación de amistad? Yo creo que con todos. Todos somos un elenco muy unido. Eso no siempre se da. Pero siento que cuando se da, es mágico y traspasa pantalla. Tenemos un chat de WhatsApp súper activo. O sea, todos estamos ahí mandando memes, nos morimos de risa y eso se agradece. Estamos con Alejandra Barros. Nuevamente comparto con Jorge Loza, Raquel Garza, que nos hace morirnos de la risa todo el día. Les tengo un cariño enorme a todos, a cada uno del elenco. Y finalmente de mi parte gustaría preguntarte, la novela ha evolucionado, ¿no? Porque han puesto sobre la mesa temas muy apegados a la realidad con los que la gente se ve y pues que son parte de uno, ¿no? De la sociedad. Sí. Sí, yo creo que mediante la sociedad se va transformando, también se van transformando los melodramas y eso es importante. Creo que ahora estamos viendo a mujeres más empoderadas, que luchan por lo que quieren, que luchan por sus sueños y eso me parece sumamente importante. Oye, Scarlett, y ahorita que te ves encabezando un proyecto, ¿recuerdas todo el camino recorrido también para llegar hasta donde estás? Sí, sí lo recuerdo mucho. Nunca me he olvidado de ello. De hecho, tuve una conversación con mi mamá el otro día y yo me puse a llorar porque dije, ¿te acuerdas cuando hice ese primer proyecto? ¿Y te acuerdas lo que tuve que luchar para lograr llegar a Teneriza? Y mírame, aquí estoy cumpliendo un sueño y me siento muy afortunada. ¿Esta es tu novela número? No sé. No sé, ahorita te digo. Tengo que contarlas. Pero son muchas y me siento muy feliz por ello. ¿Protangónico? ¿Protangónico primero? Solita primero. Qué padre. Compartido como el tercero. Un orgullo, me imagino, cuando lo platicabas con tu mamá, me imagino también ya contentísima de eso. Bueno, mis papás son mis porristas número uno. Siempre me han apoyado, me han inculcado muchos valores para ser una gran profesional. Creo que los dos lo fueron y me siento muy afortunada de tenerlos en mi camino. Oye, afortunada en el trabajo, afortunada en el amor, ¿también? También, también. Tengo una relación de ya hace tres años con Christopher Esqueda, un fotógrafo sumamente profesional, hermoso, creativo, que me apoya, que eso es muy difícil encontrar en esta carrera porque son formadas de trabajo muy largas y requiere de alguien con mucha seguridad entenderlo. Porque a veces llego a casa y solamente podemos compartir una horita, dos horitas, pero es tiempo muy valioso para los dos. Oye, pues qué padre tener fotógrafo en casa, ¿no? Ya fotógrafo. Ya vean a mi Instagram. Ya pasa la foto directa aquí para el vaca, así ya con todo el retoque. Ya, ya lograremos una foto en persona, una foto en personaje, pero sí, estoy agradecida. Oye, ¿y bebé, se gustaría pronto o ahorita está bien? Fíjate que ahorita no tengo ese deseo, pero igual en un futuro sí se me despierta. Ahorita estoy enfocada en mi carrera. Muchas gracias, todo el éxito.